Bueno, antes que nada, gracias. Voy a hablar primero unos 20 o 25 minutos sobre mi experiencia en el desierto, investigando como arquitecto, eso en teoría. Después voy a contar lo que hacemos un grupo de amigos marroquíes y yo, que soy español, en diversos puntos del desierto relativos a la creación contemporánea. Hablaremos de danza, pero también hablaremos de otras artes escénicas. Lo que sí os voy a pedir también es un poco de confianza. Confianza porque al principio vais a decir que no está contando, esto no tiene nada que ver con la creación contemporánea. Pero al final intentaré que os deis cuenta que realmente elementos que aparentemente no tienen nada que ver con la creatividad están muy relacionados, sobre todo en sitios donde la historia, donde los modos de vida son tan diferentes a los que estamos acostumbrados, es lo que, independientemente de que sea en el desierto, también ocurre aquí, es lo que nos hace diferentes al resto de los demás. Y en el desierto quizás al final penséis que sea más evidente, pero a mí me ha llevado muchos años entenderlo y sigo sin entenderlo. Pero bueno, así que yo creo que todos tenemos una imagen idealizada del desierto. Y yo soy de Ceuta, es decir, yo soy africano y yo conocía muy bien el norte de África y tengo muchos amigos artistas y músicos. Pero la verdad es que el desierto, el plan de ir en plan turista con 4x4, en 20, no me apetecía muchísimo. Y sin embargo era un tema que me interesaba primero como arquitecto, por lo que es la construcción en tierra, que también la tenemos en España. Pero sobre todo por esa, como decía, imagen idealizada del desierto donde todos nos esperamos un paisaje de... A ver, a ver si vamos a cocinar esto. Un paisaje de dunas. Yo he llevado... Yo he sido profesor de la Universidad de Marruecos, tanto en arquitectura y ahora en Bellas Artes, pero he llevado también alumnos de arquitectura de aquí de Madrid un par de ocasiones. Amigos artistas o no artistas de muchos sitios. Y todos vienen con esa idea. Yo quiero ver las dunas, ¿no? Y sin embargo solamente hay dos regiones realmente donde hay dunas en Marruecos. En un momento determinado un par de amigos míos, Mohamed Arsdal y Yunes Rahmón, sobre todo Mohamed Arsdal, que es del desierto y que es artista contemporáneo marroquí, me dijo que por qué no íbamos al desierto, que me quería enseñar el oasis donde él había estudiado. Estos dos artistas seguramente estén en octubre de 2020 aquí en Madrid exponiendo en el Reina Sofía. Para que os hagáis una idea de que no se trata de artistas poco conocidos, poco interesantes, y que precisamente ellos, su trabajo se basa sobre temas muy profundos de la cultura islámica, de la cultura árabe o incluso bereber. Entonces, en 2010 me llevaron al desierto y yo, ¿vale?, en el oasis donde él había estudiado, donde se habían criado, había casas pequeñitas con patios hechas en tierra y había un oasis, un palmeral de 10 kilómetros de largo, con parcelas donde la gente cultivaba o donde tenían las casas, pero yo le preguntaba, oye, Arsdal, ¿dónde están las dunas? Yo, quiero ver dunas, esto no es desierto, ¿no? Y entonces fue cuando me explicó que realmente dunas no había y que si ese oasis me había impresionado, que realmente me impresionó, me recomendó que me fuera a una zona del centro sur de Marruecos, el Zagora, donde allí hay un palmeral, en realidad son seis contiguos que tienen 200 kilómetros de largo, 200 kilómetros de largo, y en el que hay una serie de, ya no de casa, sino de ciudades hechas enteras de tierras en el interior, ¿no? Eso me pareció a mí apasionante, tan apasionante que tuve la oportunidad de conocer a un arqueólogo que trabaja para el Ministerio de Cultura marroquí, que había estado trabajando sobre todas esas poblaciones, ¿no? Y me pasó un listado y había hasta 300, digamos, los lugares donde vivía la gente que había representado en todos esos puntos a lo largo de 200 kilómetros. Eso es un plano en Google Maps, el que esté interesado yo se lo, le puedo pasar el enlace, porque una vez que pincha, obtiene una serie de información, de fotos y de vídeos. Los 300 lugares los he visitado yo. Algunos me preguntaban, pues me pegué seis meses y yo no trabajaba para la universidad, lo hice por mi cuenta. Y muchos me preguntaban que cuál era el interés de visitar todos esos sitios. Entre la información que me pasó el arqueólogo me indicaba el nombre, me indicaba la tribu que vivía en el interior, me indicaba si había algún elemento importante y me indicaba la danza que hacía esa tribu. Bien, luego hablaremos de ese aspecto de la danza, pero yo que me interesaba solamente por arquitecturas en tierra, una vez que visitaba estos 300 lugares me di cuenta de que no entendía absolutamente nada como arquitecto. Y que aquellos eran lugares aparentemente muy distantes a la cultura nuestra, los que seáis del sur, pues los que vengáis de Sevilla o Málaga o Granada o hayáis estado por allí, el patrimonio islámico es mucho más importante. Estos lugares, había tres tipos de lugares. En árabe se dice qazar, qazaba y zawiyah. Qazar es una palabra que en español ha derivado en alcazar, y qazaba en alcazaba. Zawiyah es una cofradía, y cada sitio era completamente diferente. Y ya no solamente me preocupaba la relación con el palmeral, sino también cómo estaban organizadas las casas, las calles interiores cubiertas para protegerse del calor, del sol, del viento, de la arena, con espacios que yo decía, yo tengo más de un amigo músico, bailarín y artista visual, que en estos sitios haría cosas fantásticas. Muchos de ellos están abandonados, pero muchos otros siguen todavía en uso y sigue la gente viviendo. Pero aparte de la arquitectura, yo me paseaba por el palmeral y yo no entendía esos canales que veis ahí, hasta que me explicaron. Digo, no, no, es que aquí lo más importante es que el agua llegue a las parcelas. Y los espacios públicos, las calles van siguiendo, es el agua. Una cosa que en la Alhambra todavía se puede ver. Y eso determina la organización de cada uno de esos pueblecitos pequeños. Pero ¿y el agua dónde venía? Porque hay veces que viene de un pozo y si no hay un río cerca y solamente hay un pozo, generalmente ese pozo es para la mezquita. Y ese es el espacio de la Nación, además ese espacio, no sé si es de qué época es, pero posiblemente sea del siglo XVI, un espacio alucinante. Pero también es posible que en algunos sitios del desierto vengan de un manantial natural, como en este caso, que además es de agua caliente. Ahí me bañaba yo. O puede que sea del río. El río más largo de Marruecos, el río Drá, tiene mil kilómetros. Y es este. Lo que pasa es que también mis amigos me explican, aunque ahora desde hace unos años, bueno, hace ya 40 años hay un embalse en la cabecera en Guarzazat, pero antiguo y en algunos ríos, la vida de la gente cambia en función de que haya agua o no haya agua. Y eso puede ocurrir que haya agua una vez al año o te puedes pasar cinco años sin tener nada de agua. ¿Y qué se hace con ese agua una vez que llega con esos canales a las parcelas? Hay diferentes tipos de riego. Y tú le vas preguntando a la gente, al igual que le preguntas porque necesitas saber de qué viven allí. Y en ese caso viven de la agricultura. El palmeral normalmente siempre pensamos que son palmeras solamente. Los oasis pueden ser de palmeras o pueden ser de otro tipo de árboles. Y normalmente están organizados en torno a tres elementos. Las palmeras, los árboles frutales, ahí veis unos cuantos olivos, y después los cereales. Elementos con los cuales ellos se pueden autoabastecer. Las personas y también los animales. Porque una cosa fundamental también es la ganadería. Cabras, ovejas y camellos. Camellos que es lo más apreciado de donde obtienen. La leche de camellos, que es bastante fuerte. La lana, para hacerse vestidos o para hacerse la jaima, las tiendas tradicionales. O la carne. Hay zonas en Gelmin donde se come el camello. Y ese en concreto es cerca de Gelmin, donde decían que durante muchos siglos estuvo uno de los dos principales mercados de camellos de todo África. A mí me contaban esa información y yo la verdad que no me la creía. La mitad de las cosas no me la creía porque me tomaban por un turista. También es muy importante la cerámica. Dentro de la artesanía que uno puede encontrar por allí, como son los tapices. Y uno empieza a ver una serie de símbolos que además yo, como arquitecto, también los identificaba en la arquitectura. Entonces, empezaba a preguntarle a mi amigo, ¿y esto de dónde viene? Y me dijeron, esto viene de los tatuajes de las mujeres bereberas. Que cada vez menos mujeres lo llevan. Si uno va a las montañas, a las tribus bereberas, sí que encuentra todavía, sobre todo, mujeres mayores que llevan la cara tatuada, pero el cuerpo entero también. Y están muy relacionados con creencias paganas. Para mí eso fue fundamental porque me dije, oye, aquí el tema de las tribus es más importante de lo que yo me creía. O sea, tiene una implicación en la artesanía, en la vida cotidiana muchísimo más importante. Y es una de las razones por las que todas estas cosas de las que estoy hablando, que evidentemente no tienen nada que ver entre ellas, están todas relacionadas. Y si uno llega como arquitecto, como hidrólogo, como antropólogo, como se dedique solamente a uno de los temas, no va a entender absolutamente nada. Y, de hecho, yo volví a repasar toda la información que me habían dado de esos 300 sitios y había tribus bereberes, tribus árabes, tribus draguas y tribus saharauas. El tema de las tribus es complicadísimo porque hay una confederación que después de ahí salen unas tribus, de ahí salen unas fracciones, unos linajes y unas familias. Y en el norte de Marruecos, si le preguntáis a alguien, tú que eres árabe o bereber, no saben, no tienen ni idea. Si le preguntáis a alguien del sur, no, no, yo soy xorfa, yo soy dragua, yo soy saharaui, es algo fantástico. Pero es que, además, le pregunté a mi amigo, oye, a mí me gusta como información, a mí me gusta mucho la danza, pero ¿cuál es el interés arqueológico o antropológico de indicar el tipo de danza y asociarlo a cada tribus? Y me decía que, como no hay mucha documentación escrita a lo largo de los siglos, él ha utilizado a los cronistas de las principales dinastías cuando han descrito el tipo de danza que hacían en un sitio para poder hacer un seguimiento a lo largo de la historia de esa tribu, teniendo en cuenta que la mayoría de las tribus son tribus nómadas, menos los draguas, que son tribus sedentarias, que después, con el paso de los siglos, se han ido sedentarizando o que se siguen moviendo. Con lo cual, a mí eso, cuando me visitaba los 200 sitios, le utilizaba como táctica el hecho de llegar a un sitio donde no suele haber turistas, en otros sí que los hay turistas, entonces te ven como turistas y yo, para ponerlos en sus sitios, entre comidas, les preguntaba, oye, aquí, ¿qué hacéis? ¿La herpa? ¿La gedra? ¿La hiduz? ¿Ajahuash? ¿Rekpa? Y tú dices, ¿tú conoces las danzas que se hacen en la Valle del Drá? Y, hombre, algo conozco, ¿no? Aquí hacemos la germa, vente a casa y te tomamos un té y me empiezan a enseñarme grabaciones. Y es como una señal, para ellos, es su señal de identidad como grupo, ¿no? Y cada tribu tiene uno o dos o tres varios grupos en los que se dedican a mantener sus tradiciones. Tradiciones las que, además, como os decía, sirven de transmisión oral de la historia de esa tribu y que, generalmente, en la historia siempre hay episodios bastante negros, ¿no? Porque hasta hace muy poco han estado en conflicto. Otra cosa fundamental, porque hablábamos de oasis, hablábamos de ríos, es la geografía. Porque para entender dónde estaban esos oasis hay que entender dónde estaban los valles y qué montañas los generaban. Y no solamente eso, sino que encima las cordilleras, las diferentes cordilleras que hay montañosas, viajan unos pasos que me decían, eso eran para las caravanas. Y yo, ¿qué caravana? Porque, os he hablado, el puntito ese fue el primer sitio donde fui, que se llama Tirma. Y quedaros con ese nombre porque lo veremos al final de él. Y las otras dos líneas se corresponden con dos valles, el Valle del Drá y el Valle del Cis, que son palmerales de casi 200 kilómetros. En realidad, esos tres puntos estaban en una zona de paso, de las caravanas que iban hacia el norte, dependiendo de la dinastía, unas pasaban por Marrakech, otras pasaban por Fez, y pasaban por mi casa. Y después continuaban Europa. Pero es que del sur iban hacia Mauritania y hacia Mali. Y todos esos sitios Tirma, Enhamid y Rizani, que llegaron a ser ciudades muy importantes durante el siglo IX, prácticamente en el siglo XV. Eran, todavía hoy se les dice, puertos saharianos. Porque eran los últimos lugares a partir de los cuales ya no encontraba uno agua fácilmente. En un pozo, pero no encontraba oasis, eso significa que no encontraba agua, que no encontraba alimentos fácilmente, que los tenías que llevar tú. Entonces, me puse a investigar sobre la ruta de las caravanas. Y hay cierta información, pero a mí me parecía también algo como muy de película, como algo demasiado antiguo. Y un día, me presentaron a este señor, Moctar, de Enhamid al-Gislam, de la tribu árabe Arib. Este señor, al final del año 80, se iba andando desde Enhamid hasta Tumbuktu, en el norte de Mali, recorriéndose mil kilómetros en unos 50 días. Y yo le he grabado tres veces, explicándome las rutas para ir a un sitio, para ir a otro, dónde se encuentra agua, si esa agua es buena o no, un montón de anécdotas que le ha pasado. Conoce todas las plantas, conoce los animales, conoce las constelaciones. Es una persona increíble. Y él es nómada. Y yo como arquitecto, ya algunas veces vi alguna... Se llama Jaima. Tienes nómadas que están hechas con pelo de camello, porque son los instrumentos que ellos tienen. O hay otras nómadas que lo que utilizan son telas reutilizadas, que parecen también instalaciones. De hecho, tengo una amiga que compró una y que le iba a colocar en un centro cultural que ya tienes en Marrakega, modo de instalación, pero está hecha por mujeres nómadas, que aparentemente no son artistas. Hay nómadas que no solamente se mueven, se desplazan andando y en camello, sino que también lo hacen en todoterreno. Esto es en el antiguo Sahara, lo que era el Sahara español. Hoy en día, eso está cerca de Tagla. A mí me llamaba la curiosidad de las caravanas. Dice, oye, la ruta de las caravanas, yo no puedo cruzar Argelia, Neymaritania y Amalit, porque está la frontera cerrada, pero yo conozco nómadas, yo conozco un poco el desierto. A mí lo que me gustaría hacer es una caravana. Y entonces empecé un proyecto que al final lo he terminado llamando Proyecto Cáfila. Cáfila es árabe, en árabe significa caravana. Y entonces, ya he hecho, cada año hago una. La primera que hice empezó en Reisán y llegó hasta Mehamid, y después hice otra de Mehamid a Tizim, y de Tizim hasta Tirmar, que era el inicio de todo esto. Al final son cerca de mil kilómetros los que han dado ya, y la primera, a la que llamé Cáfila Ula, que significa la primera caravana. Fue toda una experiencia, yo iba con un nómada, que a mí era bereber, y con dos camellos. Y entonces íbamos con todo lo que nos hacía falta, íbamos recorriendo esas rutas, y yo iba aprendiendo, no solamente cómo vive un nómada, sino también que esas rutas no son líneas inamovibles, sino que depende de muchísimos factores, depende si hay agua en un pozo, pero también depende de si un río tiene agua, por si tiene agua no lo puedes cruzar, tienes que hacer otro camino, depende de multitud de cosas. Nos encontramos con otros nómadas por el camino, sé lo que significa desviarse para conseguir agua, todo eso, información, la volqué en internet, y las fotos, el vídeo, mi diario personal, y amigos que ya me seguían, u otros que no me conocían, me contactaron porque les interesaba todo el tema de las caravanas. Desde un punto de vista de arte contemporáneo, también de investigación histórica, pero también sociológico, porque había, por ejemplo, una socióloga italiana que quería comparar la ruta de las caravanas con la ruta que hacen hoy en día los inmigrantes. Entonces ahí tenéis el equipo de gente que empezamos a trabajar y a compartir información. La segunda caravana, conseguimos cierta financiación, y por ejemplo allí a la izquierda veis a Pau Cata, que es un historiador del arte, Mohamed, que es un nómada, Amad Alfani, que es un sudanés que investiga las caravanas de esclavos entre Sudán y Egipto, en Barq Boushishi, que es un artista visual marroquí, y Shih, que era un nómada. Estaba también Heidi Bogues, una artista holandesa, y dos nómadas más por allí. Y a mí como arquitecto me interesaban las jaimas, pero nunca las utilizamos, porque al final siempre nos protegíamos del árbol que podíamos encontrarnos por allí y nos quedábamos a la sombra. Y era curioso, yo como arquitecto iba a estudiar la arquitectura y resulta que no había arquitectura, y que los nómadas, las jaimas, las utilizan si hay viento, es decir, tormentas de arena, o si llueve. Hace un par de meses hice otra caravana que llegó hasta Tirmart, fueron 330 kilómetros, unos 25 kilómetros al día, y iba con dos nómadas a Arip y con dos camellos. Además, lo interesante es que en Marruecos los paisajes cambian enormemente. Hasta aquí, a modo de introducción, hemos hablado rápidamente de arquitectura, de agricultura, de agua, de sociología, de danza, de música, de historia, de domadismo, de muchos temas. Y os decía que todo eso estaba interconectado. Y ahora, ¿qué pasa con la creación contemporánea? Pues en un momento dado, con amigos de allí, del oasis, como este, que eran artistas, decidimos ofrecer un lugar a los artistas para que pudiesen venir a crear. basados en cada uno de estos temas. Y por eso, Tirmar, que era la puerta del desierto, era un sitio fundamental porque tiene cierto cosmopolitismo, pese a que estás en el desierto. Y decidimos, a raíz de unas inundaciones que hubo en noviembre de 2014, en ese oasis, que quedó completamente aislado, y pese a que está a 15 kilómetros de Gelmín, que es la capital regional, durante dos semanas, la policía no envió a nadie. Y ellos se tuvieron que organizar para, cuando se cayó una casa por culpa del agua, realojarlo, estar pendientes de si había crecido del río o no. Y entonces, mis amigos de allí me dijeron, oye, Carlos, vamos a hacer algo porque está la gente muy deprimida, vamos a hacer algo festivo para ellos. Y decidimos hacer, en un principio lo llamamos Festival Caravantir Mart, y que después ha perdido el nombre de festival. Y hay una cosa, un pequeño dato que me parece importante porque en lugar de hacer algo, un festival para la gente, decimos, no, hacemos un festival con los habitantes de lo asil, ¿no? Y nos traemos artistas, al principio fueron músicos y artistas visuales, en las que les ofrecíamos tres opciones. No teníamos dinero, nada de presupuesto y seguimos sin tener presupuesto, ni financiación, ni nada. Y seguimos manteniendo lo mismo. ¿Vosotros queréis venir? Vale, nos pagamos el dinero pero lo único que os damos es un sitio para comer, dormir, y eso sí, os acompañamos y os damos información y os ponemos en contacto con la gente que sabe y os ayudamos a crear. Podéis hacer tres cosas. O hacéis talleres con los niños, con los adolescentes o con las mujeres, pero ojo, no por entretenerlos, sino como un medio de poder introducir a una sociedad de la que incluso los marroquíes son completamente ajenos. Y una manera también de aprender múltiples aspectos que de otra manera sería casi casi imposible. La otra opción es, si sois artistas visuales, es producir algo como no tenemos dinero con lo que encontráis en el oasis. O, tercero, no hacéis nada. Nada significa nada. Os sentáis, habéis leído con la gente durante una semana, miráis, escucháis, veis, porque somos conscientes de que en una semana si no se conoce el desierto es imposible hacer nada. Y como no tenemos financiación, no tenemos que justificar dinero a ninguna institución, con lo cual le damos una libertad absoluta. Ya he habido artistas que han dicho, oye, Carlos, yo no puedo hacer nada, no te preocupes, ya vendrás año que viene, cuando quieras, vienes y continúes. Eso parece una tontería y muchos artistas dicen, vaya gilipolle, pero está dando unos resultados fantásticos. En ese oasis, como era un sitio de llegada de caravanas, cuando las caravanas llegaban, si había diferentes tribus, los árabes se ponían en un sitio, los bereberes en otro, los saharauis en otro y los esclavos se ponían en otro sitio. Todavía, hoy en día, los descendientes de los esclavos, la esclavitud se abolió en Marruecos con la independencia en 1956, pero los descendientes de los esclavos que viven en Tirma y en otras regiones de Marruecos se reúnen una vez al año, sin financiación tampoco, deciden de una semana a otra y hacen una fiesta para ellos. Además, nosotros hemos intentado coordinarnos con ellos, ponemos vosotros a lo vuestro y nosotros a lo nuestro. Y entonces hacen algunos tipos de músicas y danzas como estas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Os voy a poner algunos videos cortitos, este era casi el más largo. Este sí que lo he hecho yo y esto fue durante un festival en Zagora, en el Menjamín. ¡Suscríbete al canal! 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 Después hizo otra improvisación en un muro de tierra porque también la tierra tiene mucha significación no solamente porque las casas se hagan sino porque la gente se hace su casa con sus propias manos con la tierra de su propia parcela y no es lo mismo tocar esto que cuando eres tú el que la has hecho con la tierra que es de tu familia y también la importancia de cómo se visten las tribus porque lo interesante en el sur de Marruecos es que vas viendo, vas pasando de un pueblo a otro y van pasando las tribus y van pasando la manera de vestirse y cómo de esa manera esas telas pueden ser utilizadas como elemento creativo La segunda vez La segunda vez vino con Malika Sarra que es una cantante de jazz con Yune Sansan que es un autor de teatro y fuimos a hablar con Miriam con Salam Janja 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 En el evento, cuando yo decía que había que hacer actividades con la gente de allí, Amar al Boschrat es un bailarín de contemporáneo de gira aquí, que llegó a Bélgica, estaba de gira y se quedó en Bélgica, estaba con una compañía, y él vino, y él quería hacer un taller de danza contemporánea con todos esos chavales y mujeres que veis allí. Que fue un rato, pero cuando esos chavales, viene un bailarín, viene otro, viene un músico, viene un videoartista, al final van cambiando. Y al igual que ese instrumento de música venía de Mauritania, hay una cosa que es alucinante para lo que sirve también una caravana. Mis amigos del sur me dicen que ellos se sienten culturalmente mucho más cercanos a Mali y Mauritania que a Rabat o a Casablanca, y eso que están a 1.500 kilómetros atravesando un desierto. Eso en Rabat y en Casablanca no lo entienden. Cuando uno investiga sobre caravanas, entiende que las caravanas eran un elemento de conexión, como puede ser hoy en día el metro a escala pequeñita o las autopistas. Y se produce un trasvase de información, de conocimiento económico, de todo. Estos son chavales del oasis. Y estas eran las fiestas que hacíamos una de estas noches durante el evento. Y si la hicimos un trasvase de información, de conocimiento económico, de todo. Estos son chavales del oasis. Esto es música más relacionada con Mali, si algunos conocéis al grupo Tinarigüe, que es como le llaman los Rolling Stones del desierto, Mali es la cuna del blues, y hay cantantes, bueno, músicos tradicionales, como fueron Ali Farca-Turé, pero la música del desierto contemporánea es esta, y los grupos de música anglosajones vienen todos, sobre todo a esos festivales de Mali, para este tipo de música, pero es que ese tipo de música es la que hay, lo que ellos llaman la orilla norte del desierto y la orilla sur del desierto, gracias a las conexiones con las caravanas. Cuando yo grabé ese vídeo y vi que estaban otra vez haciendo percusión con el vaso, yo no lo entendí, la verdad, yo dije, bueno, ese es alguien que está dando por saco. Cuando hice una caravana, estábamos en las dunas y se pusieron las namadas a cantar, claro, en la arena no tienen paz de percusión, pero el vaso de té se lo llevan todos para el té, con lo cual, si yo no hubiese hecho esa caravana, yo no hubiese entendido la importancia que puede llegar a tener un objeto que se utiliza para una cosa y que puede servir también para hacer música, que es lo que ellos hacen, que es aprovechar y utilizarlo todo. Hay una música, y nosotros algunas veces proponemos a músicos que vengan, como Moral Belguedi, que es un multi-instrumentista, y que es una persona, ahora ya es bastante conocido en Marruecos, pero en 2016 muy pocos lo conocían, y os quiero hablar de él porque él no tenía dinero y él vino, dio talleres a los jóvenes del oasis y también de las ciudades que venían porque se enteraron que había actividades, y él, que es originario de un oasis, aunque se ha criado al lado de Rabaj, en Salé, él decía que él tiene una especie de compromiso de obligación con esa gente que está tan alejado que no tienen la oportunidad de acceder a un conservatorio o a clases de música o de danza, y entonces él intentaba, él toca como 40 instrumentos, después, el que quiera, le doy la dirección de su Facebook o de su canal de YouTube, y es alucinante lo que hace. ¿Qué le puede pasar? Un aerosol, ¿qué? que ponen de calor Música ¿Qué es lo que se puede hacer? Morat, yo le pregunté un día ayer, ¿tú eres de, a mí, de qué tribu eres? Y digo, no, mi tribu no es de aquí. Mi familia llega en el siglo XVIII con caravanas a Marruecos desde el Yemen. Y eso para mí significa que yo no solamente soy un marroquí, sino que yo tengo una herencia, no solamente de Yemen, sino de todos los países donde mis padres fueron atravesando, y que no atravesaron del tirón, sino que se fueron quedando. Con lo cual, yo intento utilizar los instrumentos contemporáneos y tradicionales para llevarlos más allá. Y él lo tiene convencido. Él vino, dio un concierto con el Gembri, hizo talleres, hizo vídeos con una fotógrafa y con el bailarín iraquí, después hizo otras cosas con otros artistas. Con él fue realmente alucinante. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos dinero para hacer cosas. Nosotros ya llevamos cuatro ediciones sin ningún tipo de financiación. No teníamos dinero para un escenario, pues no hay escenario. Y además preferíamos buscar un sitio que cuando la gente hiciera fotos se supiera que estamos en un oasis y no en cualquier ciudad del mundo. Con lo cual, de un problema, intentábamos hacer una virtud. Otro caso bastante peculiar es Claudia Triozzi. Claudia es una italiana que lleva 30 años viviendo en París. Y ella, en teoría, iba a hacer una residencia en Casablanca, en la residencia de Miriam Lazzoli, porque tenía un encargo del Centro Nacional de la Coreografía en Francia. Y ella había empezado, se llamaba, por una tesis viva, vivante, una tesis viva. Y cuando Miriam le habló de la posibilidad de venir con un chalao de Ceuta en su coche a un oasis y contarle cómo eran las viviendas ecológicas, ella me contactó, que si yo la llevaba, yo la llevaba. Y ella venía nada más que con la idea de la construcción ecológica. Y yo le dije, mira Claudia, vente conmigo al oasis, llegamos allí, yo te presento a mis amigos con los que organizamos cosas y después ya veremos a ver sobre lo que trabajan. Y al final, bueno, vino dos veces, estuvo grabando, porque ella era bailarina, coreógrafa, y después se dirigió hacia el teatro y la performance. Entonces, grabó entrevistas a mujeres de allí, grabó a gente construyendo, a mujeres haciendo pan en los hornos tradicionales. Y en un momento dado, ella se dio cuenta de que le interesaba cómo se construía, pero también le interesaba sobre todo cómo los niños, las mujeres, ocupaban un espacio de una vivienda, ya fuera de una habitación o ya fuera en el patio, simplemente moviéndose. Ha venido dos veces, ella es profesora, a la Escuela de Bellas Artes de Paris-Sergis. Y hasta tal punto, ella después estuvo en los laboratorios de Beavillie y hizo una presentación del trabajo que hizo en Tirma y en una entrevista que está colgada en internet le decían, pero, ¿por qué te bajan a Rueco? ¿Y por qué te bajas al sur a un oasis, a Tirma? Y ella le decía, en Francia más de uno debiera pensarse lo que significa un centro de creación alternativa, porque no por poner alternativo significa que es alternativo. Y ella, pese a las dificultades, hombre, ella tenía algo de dinero del encargo que tenía, ¿no? Pero se dio cuenta de que allí, donde no había tradición de danza contemporánea, ella podía crear, ¿no? En Medavill viene con siete alumnos de Paris-Sergis y me ha pedido que yo vaya con alumnos míos de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, que es la única que pertenece al Ministerio de Cultura en Marruecos, de donde salieron esos otros dos artistas que os puse al principio, ¿no? Ella presenta este vídeo como una especie de tráiler de lo que es su investigación, ¿no? Y que está más relacionada con la performance. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 protector de Bernardo Bertolucci, que yo al principio no le di mucha importancia, hasta que yo fui al desierto y me di cuenta que esa película estaba hecha por alguien que conocía el desierto y Marruecos de una manera alucinante. Y es que Paul Walsh, aparte todo el mundo lo conoce como escritor, antes que escritor fue músico. Y en los años 50, con una beca de la Fundación Rockefeller, se recorrió todo Marruecos haciendo grabaciones sonoras de todas esas danzas y cánticos de todas las tribus de Marruecos. Y que ahora están digitalizadas por la Legación Americana y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Gilles empezó a tirar del hilo y el problema que él tenía es que ir a grabar a las mujeres que cantan en Marruecos siendo extranjeros como que no. Y como le habían hablado, que había una pandilla de chalados que hacían cosas raras en el Oasis, oye, igual ellos me ayudan. Él fue músico. Esa noche con los nómadas, él cogió la flauta y fue incapaz de sacar una sola nota. Y cogió al nómada y dice, no, estaba para acá que tú no sabes nada. Y el nómada se puso a tocar y nos quedamos todos alucinados. Al final conseguimos, nos encontramos con un grupo de mujeres al lado del Oasis, que era además de más al sur todavía, con Heidi, con una cámara de 16 milímetros y con Gilles. Y la estrategia que tuvimos que desarrollar para acercarnos a ella y que nos dejaran grabar, o sea, alguien que no conozca Marruecos, o sea, los que conocen Marruecos nos preguntan, ¿cómo habéis conseguido que ontéis grabar? Ha habido que tomar mucho té con ellas, ha habido que comer con ellas, ha habido que explicarles. No era yo el que lo hacía, era mi amigo del Oasis, Ahmed el que lo hacía. Pero, porque nos preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Para la tele? ¿Para un documental? ¿Para una película? Era explicarles que no, que es para una videoinstalación de arte contemporánea. ¿Cómo le explicáis eso a una mujer? Y además en un dialecto que era bastante complicado. Les dijimos que era para un evento que organizábamos dos meses después. Entonces ellas vinieron y le hicieron un pase específico para ellas. Entonces ellas se veían allí, el artista sonoro cogía las grabaciones, ya las había tratado antes, pero después en directo también las trataba. Y hubo ahí, yo tengo un vídeo colgado en YouTube con la conversación que hubo entre los dos artistas y las mujeres. No fue fácil, ¿no? Lo que fue alucinante es que cuando ellas se fueron, yo las llevé a Gilmín en mi coche y al día siguiente me llaman, un amigo me traduce y me dice, oye Carlos, que es Miriam, una de las mujeres que vino ayer, que le has encantado. Que la próxima vez que vengan, como tiene su número, que le llaméis por teléfono. Ellos dicen en qué campo están trabajando y que vengan otra vez y que se pongan a grabar. Pero es que después, al día siguiente, en mitad del oasis, con un público que no es nada entendido, entre comillas, hicieron, os voy a poner solamente, no sé, hay tres o cuatro minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay una obra. de Robert Lepage. que se llama la obra de Robert Lepage, que se llama el proyecto Anderson, que trata de eso, de cómo para conseguir financiación tienes que tener en la historia un magrebí, después tienes que tener un canadiense, después tienes un francés, tienes que tratar un tema. Y te dice, bueno, ¿cómo con todas esas condicionantes? ¿Cómo creo yo algo realmente interesante? Y a nosotros nos pasa, al final hemos intentado en dos ocasiones que nos financien y no lo hemos conseguido. Y dicen, hombre, es que tendías que modificar, tenías que adaptarte a lo que ellos piden. Y no me da la gana. O sea, ellos no entienden que no es lo mismo hacer estas actividades en un oasis, en el desierto, que hacerlas en Tange o en Casablanca. No lo entienden. Eso es el problema, no es el mío. Nosotros somos tres o cuatro, pagamos 200 euros cada uno y se acabó. Los periodistas, tú los llamas. Oye, veniros, si me pagáis el viaje, vengo. Digo, mira, no tengo para pagarle a los artistas, te voy a pagar a ti. Te mandamos en una tarjeta de prensa, no la vamos a publicar. Ahora sí, si estás en una ciudad, Tange o Casablanca, lo publicas, vienen y te descuidas. Hay gente que ha hecho una residencia y una exposición, aparece en Le Monde, un artículo de Le Monde. Y a partir de ahí empiezan a utilizarlo como referencia multitud de instituciones europeas que necesitan un contacto de una asociación para poder hacer proyectos conjuntamente. Nosotros al final, que les den. En definitiva, que se pueda hacer arte contemporáneo en cualquier sitio y que no solamente hay que trabajar con gente del mismo campo, sino que se puede trabajar sobre temas muy diversos y que de todo se puede sacar algo. ¿Preguntas? 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 Pues, nada, la verdad es que es muy interesante. La verdad es que es como lo ha dicho. Y, de eso a mí lo que no me ha quedado muy claro, ¿vosotros hacéis residencias a lo largo del año para artistas y luego organizáis un festival con la creación que se ha hecho a lo largo del año? ¿O concentráis las residencias justo antes de organizar ese festival? Depende. Generalmente hacemos este encuentro de artistas una vez al año, una semana. Lo que ocurre es que hay artistas, primero, que ya llevan, como en el caso del Suizo, que ya había investigado, que ya había estado ahí una vez, y que tienen financiación de ellos mismos para poder venir. Y entonces nos ponemos de acuerdo. Y si yo no puedo ir, bueno, allí están siempre mis amigos, pero generalmente a mí también me gusta ir. Y eso hace que, en otras ocasiones, los artistas vienen fuera, digamos, de esa época. Nosotros no hacemos la residencia porque no tenemos financiación para hacer la residencia. Porque todas las instituciones, si tú haces una residencia, tienes que justificar lo que ha hecho el artista. Y si el artista no hace nada... Bueno, no ha financiado la residencia, pero sí que... No, pero hacemos el acompañamiento. Sí. Eso hace... Hace unos años vinieron de Edimburgo. Vinieron escoceses y noruegos a Marruecos. Era, sobre todo, residencia relacionada con el arte contemporáneo, pero también estaba Miriam con el tema de la danza contemporánea. Ellos venían porque querían hacer un proyecto los países de la región Mena y los países escandinavos. Noruega, Suecia... No estaban todos. Pero ellos venían, ojo, no venimos aquí para deciros cómo tenéis que hacer las cosas. Es al revés. Venimos aquí para aprender cómo hacer las cosas. Porque me decían, si vosotros supierais lo que significa una residencia de artistas en Edimburgo, tú llamas la puerta, hay una señora detrás de una mesa que en un cajón te da una llave de un apartamento, dentro de un mes me la traes. Y el artista está allí, en un sitio, sin saber qué hace, sin nadie que le cuente absolutamente nada. Nosotros, el hecho de ir allí y darle un montón de información, no solamente nosotros, sino un montón de gente que conocemos allí, es que, si ellos lo tienen que hacer por su cuenta, le llevaría años de hacer. Entonces, hay mucha gente que eso no lo valora. Pues cuando yo digo que viene gente con encargos de Centro Nacional de Agrafía Francés, gente que está en documenta, gente que está en muchos sitios, y que sí que vienen, y no vienen una vez, sino dos, y tres, y cuatro, hombre, algo interesante estaremos haciendo, ¿no? Por eso, yo soy muy crítico con la industria cultural, tal y como la inmensa mayoría de los europeos lo ven. Donde lo primero es la industria, es decir, el dinero, y después vienen los otros. Yo no sé vosotros, eso está bien decirlo, pero... Yo no sé cómo os voy a ganar la vida. Pero yo como arquitecto me pasaba lo mismo, ¿eh? Y al final empecé buscándome otro trabajo, que también afortunadamente me gustaba mucho en el Ayuntamiento de Ceuta, y ahí me dediqué a hacer la arquitectura que a mí me gustaba. Y todo esto yo lo hago porque tengo otra fuente de financiación como arquitecto, y después me dedico a organizar esto, pero para mí sigue siendo... No es porque yo sea... Yo no soy comisario de Arte, ni soy director de ningún festival, ni nada. Yo soy alguien que aprende con la gente del desierto, que comparto con mis amigos artistas, y que aprendo con ellos. Porque cada vez que viene alguien que quiere aprender sobre un tema, yo estoy allí pegadito y yo escucho también y hablo, ¿no? Y es lo que me permite entender ese lugar y... Y eso de otra manera es que si... Cuando hice el plano guía, mi hermano que es arquitecto me preguntaba, ¿Pero quién te paga eso? ¿Seis meses trabajando para qué? Y además no lo vas a publicar en un libro, lo cuelgas en internet para que la gente te lleve las fotos. Y yo, si yo tuviera... O sea, lo que yo he aprendido ahí, que puede ser tranquilamente como si yo hubiese hecho un máster en arquitectura, en desarrollo sostenible, en sociología y en cultura. Si yo tengo que pagar el dinero para hacer todos esos másteres, me hubiese gustado cuatro veces más y hubiese aprendido nada. Ahí yo no sé si hay un tema de intuición. Para mí es un tema de curiosidad. Yo he dicho, como arquitecto me interesa la arquitectura en tierra. O sea, y ahora os puedo hablar de agricultura, de agua, de danza, de caravanas, de 200.000 cosas que aparentemente no tienen nada que ver con eso. Simplemente es la curiosidad, que es también vosotros como artistas lo que os tiene que llevar a crear, tener curiosidad y probar cosas. que es lo que hacen los grandes creadores. En vez de copiar es arriesgarse. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto en este Oasis? Empezamos a hacer... Yo había empezado en el 2000... Bueno... En el 2013 yo empecé a hacer talleres con artistas y con arquitectos. De hecho, tuvimos un proyecto con José Restos y con Pedro Verdalles, porque yo por aquel entonces daba clases en la Escuela de Arquitectura de Tetuán, que tiene una medina que es alucinante, clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Y yo le comenté así... Oye, no va a apetecer venir un grupito allí a Tetuán y bailar en la medina, que tiene unos espacios alucinantes. Y vine aquí, hablé con José y con Pedro, estuve hablando con los alumnos por aquel entonces, buscamos financiación, pero al final el Instituto Cervantes y la Embajada Española dijeron que eso les parecía demasiado contemporáneo para la medina de Tetuán. Demasiado contemporáneo para la medina de Tetuán. O sea, ellos pensaban que aquello es muy tradicional y que eso podía generar problemas, ¿no? No sé, problemas serían para ellos. Y después me propusieron... Me dijeron... Estaban encantados, todos los alumnos. Hace muchos años, ¿os acordáis vosotros? Hace bastantes... Bueno, no, es que fue un proyecto que no se realizó, pero estaban todos los alumnos de quinto y sexto... Bueno... Simplemente se empezó a gestar. Después me comentaron la posibilidad de hacerlo en Ceuta, pero en Ceuta tres partes de lo mismo, ¿no? Ante esa situación, yo que tenía ganas de hacer cosas que no podía, yo me veía, me pegaba cabezazo junto a la pared y dije, ahora me voy lejos. Y no tenemos financiación, pero también las autoridades pasan de nosotros, con lo cual la libertad es absoluta. No tenemos que justificar nada, hacemos lo que nos da la gana. Y ahora puedo enseñar que pese a que mucha gente se cree que es peligroso hacer algo contemporáneo en un sitio donde no están acostumbrados, pues veis el resultado que no pasa absolutamente nada. Es que eso es eso. O sea, cuando te pregunto cuánto tiempo llevabais el gimnasio, como les sabais, era para preguntarte como la relación de la gente local con el proyecto, porque, bueno, solo que los niños estaban súper entusiasmados, pero también los adultos, y también preguntarte si has notado algún cambio, porque como va sobre todo de poner en relación artistas de otros lugares y también locales, con muchos aspectos culturales, no solo artísticos, sino pues también sociológicos, etcétera, de su propia cultura, si ha cambiado de alguna manera su relación con su cultura. Porque igual los jóvenes no estaban tan en contacto con cosas que se han recuperado o han tomado una perspectiva de eso. Mira, el primer año los jóvenes que nos ayudaban a la hora de organizar los talleres, que se encargaban de llevarlo, se dieron cuenta de las posibilidades que tenían y decidieron hacer una asociación de scout para organizar actividades culturales con los niños, talleres de teatro y otra historia, con los niños del oasis en los colegios porque no había otro tipo de actividad. Os tengo que decir que Tirmar es como si fuese un suburbio de gaming, porque es una tribu saharaua. Y los gobernadores que vienen a Glimmín están a 15 kilómetros, los tienen como casi casi creando un gueto. Y es otro de los temas por los cuales a nosotros nos interesaba hacer cosas, porque si no, aquello hubiesen terminado como en otros sitios de Marruecos que cada vez que entran los gendarmes los hinchan a pedradas. Entonces ellos crearon esta asociación, se dedicaban durante el año a hacer actividades con los niños, hasta tal punto que padres de oasis cercanos empezaron a entender que había actividades educativas para los niños, empezaron a llevarlos para allá. Pero es que también de Glimmín. Entonces, o sea, imaginaros que es que estáis en Carabanchel y que hay gente que viene del barrio de Salamanca a traer a los niños aquí porque hay unas actividades que en su barrio no las hay, pues los niños empiezan a darse cuenta, los chavales empiezan a darse cuenta de que están generando interés. Cuando los artistas vienen, y no vienen una vez, sino que vienen dos, tres, cuatro veces, que se hacen amigos de ellos, la relación cambia. Y ellos se plantean, oye, ¿y esta gente? ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué vienen de interesantes? De esas actividades, por ejemplo, hubo un año en que en los conciertos nos llegaba gente, oye, que tenemos un grupito, no te importa si tocamos mañana, mañana tocáis vosotros dos o tres canciones, es que tengo unos amigos que también cantan, pueden venir, que vengan, o sea, esto es escena abierta. Y el mejor fue una chica del Oasis que tocó con cuatro chavales de 12, 13 años de Guilmín que había conocido uno de esos talleres. Entonces, para ellos fue un orgullo decir que habían tocado en un festival. Una cosa chiquitita. El año pasado no hicimos el festival porque no teníamos dinero y no queríamos pedir un escenario gratuito como lo habían dejado el año anterior y nos llamaron jóvenes de Guilmín diciéndonos, no hay conciertos, joder, ¿qué estábamos esperando? Porque nada más que hay dos o tres conciertos en verano que son para los profesionales pero para el resto de gente no tenemos oportunidad. Y han llegado a venir gente de City Evening que está a una hora y media o dos horas de trayecto. Entonces, al final, se ha convertido... Este año hemos dicho, no, este año hacemos, aunque tengamos que pagar nosotros más dinero, hacemos conciertos, hemos sacado una convocatoria que se cumple dentro de dos días para que grupos que no sean profesionales, de jóvenes, puedan venir. Entonces, hay gente que va a venir de City Evening, gente que viene de Guilmín. Entonces, para que en un sitio que es considerado casi como un suburbio se convierta en un polo de abstracción cultural para los jóvenes, ya no de lo hacen ni de Guilmín, sino de la provincia, el impacto que tiene para los jóvenes... O sea, yo no lo puedo cualificar, pero yo lo siento, ¿no? Lo siento, y hay mucha otra gente de Marruecos que lo veis, joder, lo que hacéis allí, ¿no? Sin medio de ningún tipo, ¿no? A nadie le pagamos nada, ¿no? Lo único que ofrecemos después es difusión. Ahora bien, como no vienen los periodistas, yo casi todas las... Menos el vídeo de los antiguos esclavos, el resto y los dos de Miriam. El resto están todos hechos con mi teléfono. Con mi teléfono, no tengo nada, con mi teléfono. Y está todo volcado. La página que tenemos, que ahí tenéis Caravante y Mart, es un archivo. No es una página de publicidad, es un archivo donde se pueden ver las entrevistas, donde se pueden ver las discusiones entre los artistas, con la opinión de la gente de allí. Pasa que algunos están en francés, otros en inglés, y otros también en árabe, ¿no? Porque también nosotros necesitamos, cuando alguien está interesado, ¿qué es lo que hacemos? Métete en la página web, y ahí lo vas a encontrar todo, ¿no? Es muy difícil cuantificar eso. Eso requiere tiempo, pero... Yo cuando veis allí, digo, no, Carlos, ¿y este año cuándo hacemos Caravante y Mart, no? Y hay gente que quiere venir de la U, que está seis horas, porque tienen familiares allí, se han enterado, quiero venir a hacer cosas... Esto requiere mucho tiempo, evidentemente, ¿no? Pero ahora cuando todos estos artistas vuelven a Berlín, se van a Amsterdam y empiezan a hablar, en Europa se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sofía no está? ¿Sofía? 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 No le he oído cuenta. Bueno, venga, Lucía, ya te he dado una preguntita. Es muy preguntona. Paula. Tengo que decir que... Paula sí que pregunta. Venga, Paula. Ahora, esta oportunidad, habla, habla. Esa es la más pequeña. Esa es la de las pequeñas. El... Todo esto tiene mucho trabajo en cuanto a investigación, ¿no? Y que una creación contemporánea... Y yo he visto, yo conozco a mucha gente que... No, voy a investigar sobre esto. Investigan. Leen tres cosas. En Internet, en Wikipedia y a partir de ahí se montan una película, ¿no? Esto requiere tiempo. Y requiere irse allí. Requiere leer, hablar con la gente y... Y es un esfuerzo, un esfuerzo. Esa es la gran diferencia que tenemos con Francia, que en Francia... Bueno, el suizo. El suizo es que está haciendo su tesis en Berlín y la universidad es que le paga un sueldo al mes y un presupuesto para viajes y para... durante dos años dedicarse que a eso. Eso en España, vamos. Ni en España lo vamos a tener. Pero bueno, ahí está el tema de que... Tú haces una tesis porque tienes que hacer una tesis o haces una tesis porque quieres hacer una tesis. Y ya si no haces una obligación entonces ya no te preocupa cuánto dinero te cuesta, cuánto dinero, cuánto esfuerzo... Lo digo también porque muchos artistas vienen a Marruecos, vienen en una semana y ya hacen algo relacionado con Marruecos y se quedan en la superficie. Muchos ni eso, ni siquiera en la superficie. Sobre todo en Marruecos donde visualmente... He visto que todas las fotografías son en blanco y negro. Pero ¿cómo haces fotografías en blanco y negro? Porque es que el color... Puede hacer que te quedes con lo visual en lugar de quedarte con muchos otros aspectos que están detrás de esos colores, ¿no? Más preguntas. Más preguntas. A mí tenemos que se le he dicho que era muy puntual porque si no, Cristín... Son y 23. Más preguntas, Melissa. Sí, que tengo ahí como... No, estaba apuntando... Ya. No, no tienes ni una preguntilla. En las páginas web, ahí tenéis... Bueno, más atrás, que es un poco la matriz de todo, pero también hay cuestiones relacionadas con la desertificación y con arquitectura y con otros proyectos que he hecho con exalumnos míos. Que hagan Tirmart, que es lo que hacemos en Tirmart y después Project Cáfila, que es la información de las caravanas. Ahí tenéis multitud de información, de vídeos, de planos, de fotos... Si alguien quiere más información... Oye, y ese músico que habías puesto, o esta bailarina, o esta coreografía... Me contactáis, o a través de Sibio, o lo que sea. Y yo estoy harto de hacer... De dar información y de rutas. Porque también mucha de la gente que hace investigación, no en el ámbito de la creación artística, pero en otros ámbitos se las guardan para ellos, para publicarlos o comentarlos en congreso, y para que ellos sean los únicos especialistas de ese tema, ¿no? Y yo soy completamente contrario. Yo cuelgo todo en internet, pese a que está casi todo pagado con mi propio dinero, no financiado con dinero público. Pero... Os lo digo porque... Hoy en día tenemos unos medios con los que es muy fácil hacer un vídeo resultón. Y no sé si sois conscientes del poder que tiene internet. El primer año, en Instagram, pusimos una foto y llegó un artista, Ramya, que había aparecido allí, y me dice, mira, Carlos, mira quién ha dicho que me gusta ahí. Rin Fatal. ¿Y quién es Rin Fatal? Rin Fatal es la responsable de la colección de artes islámicas del Guggenheim de Nueva York. Entonces, ahora tú le explicas al del Oasis y pones, mira, en Nueva York, hay un museo muy importante y hay una señora que trabaja ahí que sabe que hay un sitio que se llama Tirma donde hay artistas que hacen cosas, ¿no? Y a los políticos le dice cuánto dinero tuviese costado en publicidad que en Nueva York sepan que aquí hacemos estas cosas, ¿no? Y veinticinco. Detalles. Un aplauso. Aplausos. 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 MEN. MÉTICINE. Gracias.